El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos Pues entrando en materia, ciertamente el tiempo es de vital importancia Y representa un valor tan precioso en la vida del ser humano Y es una de las grandes bendiciones que Allah nos ha concedido a todos En ese sentido, Allah dice en el Noble Corán También puso al servicio de ustedes el sol y la luna Que siguen su curso incisamente Y también puso a su servicio la noche y el día Él les ha dado todo cuanto le han pedido Y si intentan contar las bendiciones que Allah Si intentan contar las bendiciones de Allah No podrán enumerarlas Pues el ser humano es injusto y desagradecido Pues así, y al contemplar el Sagrado Corán Nos daremos cuenta de que Allah, alabado sea Prestó especial atención al tiempo Evidencia de esto Es que cuatro, hay cuatro capítulos del Sagrado Corán Fueron designados con algunos nombres De ciertas partes del tiempo Como las horas de la aurora La noche, la mañana y el tiempo De modo semejante Varios juramentos de Allah, alabado sea En el Sagrado Corán Fueron mencionados por el tiempo A ese respecto, Allah, alabado sea Dice en el Sagrado Corán Juro por la aurora Por las diez noches Por las oraciones pares en pares Por la noche cuando transocurre Juro por el resplandor matinal Por la noche cuando se serena Por la mañana cuando resplandece Juro por la noche cuando cubre con la oscuridad Por el día cuando resplandece Pues así, la forma en que el Sagrado Corán Resalta el valor del tiempo Nos muestra la gran importancia que tiene el tiempo Y la necesidad de aprovecharlo como es debido A través de hacer las buenas obras Que sirven de beneficio para el alma La sociedad y la patria Referiéndose a esto, Allah, alabado sea Dice en el Noble Corán Apresúrense a realizar Las buenas obras Asimismo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah Se dan con él Dice Aprovecha cinco cosas Antes de otras cinco cosas Tu juventud Antes de que te envejezcas Tu salud Antes de que te enfermes Tu riqueza Antes de que caigas en la pobreza Y tu tiempo libre Antes de que estés ocupado Y finalmente Tu vida Antes de que mueras También el imam Al-Hassan al-Basri Que Allah lo tenga en su misericordia Dice Oh hijo de Adán Te compones de un conjunto de días Cuanto más pasen unos días Más pase una parte de ti De ahí que tendremos que organizar nuestro tiempo Y aprovechar cada momento de nuestra vida diaria Pues la pobreza No O la pereza La pereza no genera más que pereza Mientras que el estado de presteza No genera más que celeridad Ya que la vida del sur humano Se trata de un conjunto de unidades de tiempo Que componen las etapas de su vida Igualmente Volvemos a afirmar que la edad del hombre Y su vida verdadera Residen en la totalidad del patrimonio cultural Intelectual científico Que deja tras sí Así como todo lo que brinde En beneficio Para la humanidad entera Independientemente de la duración de su vida Pues la bendición de la edad Entonces no se concentra A través No se concentra en la longitud Solamente Sino que Se basa en lo que produce O presenta el hombre A lo largo de su vida En beneficio para su propia religión Su propia vida O la vida de la gente en general Pues los mejores hombres Son aquellos que viven muchos años Y hacen las buenas obras Los peores son aquellos que viven más años Y llevan a cabo las malas acciones En ese sentido El profeta La paz y las bendiciones de Alasian Con él dice El mejor de entre la gente Es aquel Que tuvo una vida más larga Siendo bienhechor El peor de entre la gente Es aquel que tuvo una vida más larga Siendo malhechor Del mismo modo Nos dice En otro hadith Los más queridos Por Allah entre la gente Son aquellos Que hacen el mayor beneficio Para los demás De este modo La legislación islámica Nos ensa a aprovechar el tiempo Y nos exhorta A dejar de desperdiciarlo Y nos emite muchas alertas Sobre los riesgos Que corramos Que corremos Si osamos perder el tiempo Por ese motivo Allah alabado sea Dice en el sagrado Corán Den caridad Parte de lo que les he provisto Antes de que la muerte Les sobrevenga Y recién entonces Digan Señor mío Concédeme un poco más de tiempo Para poder hacer caridades Y ser de los peadosos Pues Allah no retrasará El momento fijado Para cada alma Cuando este llegue Y sepan que Allah Está bien informado De cuanto hacen El profeta La paz y las bendiciones De Allah Sean con él También dice En este aspecto Muchos hombres No utilizan bien Dos buenos estados Que Allah les ha concedido La salud Y el tiempo libre Además nos informa El día del juicio final Los pies de todos los siervos No darán un paso Antes de que Les sean preguntado Sobre cuatro cosas En que ha gastado El tiempo de su vida En que empeleó El conocimiento Que había aprendido Y como consiguió La riqueza Y donde Y como la gastó Y acerca De su cuerpo Que ha hecho con él Entonces Aún Encontramos personas Que viven Sin tener conciencia De la importancia De valorar el tiempo Y hacen mal uso De este Lo que podríamos llamar Matar el tiempo Sin tener la capacidad De aprovechar el tiempo Libre en cuestiones Que benefician A su vida mundana O a la del más allá Y aquí Abdullah ibn Mas'ud Que Allah esté complacido Con él Dice Yo detesto A aquel hombre Ocioso Que no sabe Qué hacer Con su tiempo libre Por lo tanto Necesitamos Más que nunca Aprovechar nuestro tiempo En los asuntos Que sirven De beneficio A nosotros A nuestra comunidad Y a nuestra patria En aras De establecer El éxito El desarrollo Y la felicidad Tanto en la vida Mundana Como en la Del más allá Pedimos a Allah La Badosía Que nos conceda La bendición En nuestro tiempo Y en nuestra vida Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Que la paz Las bendiciones Y la misericordia De Allah Sigan con ustedes Y la misericordia Y la misericordia Y la misericordia